Hola, bienvenidas a mi canal Flores Ferrera. Hoy os voy a hablar sobre esta planta que se llama cinta. Como veis, están las dos muy sanas y muy grandes. A ver, que ya me está llamando la atención, Luna. ¿Qué quieres Luna? Toma. ¿Quieres comer? Toma. Toma sandía. ¿Quieres? Toma. Ahí está, toma. Toma, Luna. ¿Quieres? Toma. Toma. Aquí te la dejo. Ven. Toma. ¿Quieres un cachito? Toma, aquí. Aquí te la dejo, Luna. Toma. ¿Quieres? Toma. 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 Hala. Ya está. Ahora cómetela, no la guardes. ¿Eh? ¿Está buena? ¿Está fresquita, Luna? ¡Uy, qué buena! ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Ya has terminado, Luna de comer? Bueno, pues me vas a dejar grabar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué pasa, guapa? ¿Eh? ¿Qué tienes que salir en todos los vídeos? ¿Te gusta chupacámara? Ya sabéis que a los 15.000 seguidores hago el sorteo que ya me queda muy poquito de este macetero con los abonos de floración que yo uso para todas mis plantas. Y ya he dicho que he añadido una calabaza ya convertida en cisne. Mira qué preciosidad. Y también sus semillas para que podáis sembrarlas en vuestro jardín. Ya está Luna otra vez chupando cámaras. Ya sabéis que para participar tenéis que dejar el comentario en el vídeo de la planta la Calibra Choa. Tenéis que compartir mis vídeos y darle a un like y suscribiros a mi canal. ¿Luna? ¿Luna está a ti quieta? Luna me tiene todas las calabazas sin plumas. Las tengo que quitar porque si no se las quito a todas. Luna, pórtate bien. Mírala. Oye. A ver si te veo yo que quitas más. Que te vas a enterar. Bueno, voy a mandar un saludo a mis seguidores. Si Luna me deja, que no me está dejando los cisnes. Le quitan las plumas. Un saludo para mi Paco Siamese. Naomi Ramírez de México. Ya estás participando por el comentario. Cati Mora de Paraguay. Ya sabes, Elena Vargas. Para participar tienes que dejar el comentario en el vídeo de la planta la Calibra Choa. Un saludo para todos mis seguidores. Que esta semana he subido el vídeo antes de tiempo. Porque sé que estáis esperando un nuevo vídeo. Y os gustó tanto la planta, la cinta. Digo, bueno, pues os voy a enseñar cuáles son sus cuidados. Para que la tengáis así de bonita como la mía. Ahora os voy a enseñar la flor del hibiscus. Que os dije la semana pasada que cuando estuviera abierta os la iba a enseñar. Luna, deja esa flor. No. 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 Mira, te riñes y baja por ella. Escucha, escucha, como te cojas. Déjala. Eh, pero, eh, que la deje. Eh, que la deje. ¿Me enfado contigo? Mira la luna. Estoy preparando la tierra para la planta, la cinta, cambiarle la tierra. Y ella tiene que mirar lo que voy a hacer. También le gusta sembrar como a mí. Mira, me abre para sembrar la planta. Le digo que me abra el agujerito y ella me lo abre. ¿Qué? Mira qué bonita foto se te ve de aquí. Bueno, ahora os voy a hablar sobre los cuidados de esta planta. Su nombre es cinta. Aquí la llamamos cinta. Pero tiene varios nombres. Lazos de novia. Ramo de novia. Y un nombre que no me gusta mucho, que es mala madre. ¿Por qué le dicen mala madre? Porque sus hijos, que son estos que caen, que cuelgan, los expulsa del macetero hacia afuera. Por eso le llaman mala madre. Esta planta es de sombra, no de sol. Porque si le da el sol a las hojas, las puntas se suelen quemar muy pronto. Hasta incluso si le da un aire calentón, todo el día se puede quemar. Le gusta un sitio fresco. Yo la tengo en el porche, en el pozo o algunos días dentro de casa. Que decoran mucho, un pasillo, un salón. Quedan muy bonitas esta planta porque es muy grande y cuelga. El riego, tenéis que tocar la planta. Si la tierra está seca, entonces sí se riega. Pero si está mojada, no hay que regarla porque si no se encharca y la planta también se empieza a quemar las hojas. En el interior de casa, mejor que le dé la luz. Que le dé bastante luz porque si no sus hojas empiezan a ponerse secas. Y intentar pulverizarla con agua de lluvia un poquito cada dos o tres días. La planta se pondrá más bonita. El abono, que también aunque sea una planta que no tenga floración. Bueno, sí tiene floración, muy pequeñita es su flor, como si fuera una margarita muy pequeñita. ¿Dónde se le ve más? En esta. Tiene una flor muy pequeñita a últimos de verano. Y luce mucho con los hijos colgando hacia afuera del macetero. Yo nunca se los quito porque la planta sigue creciendo. Y si quieres sembrar un hijo, por ejemplo, que está aquí colgada. Le pones otro macetero sin quitarlo de la planta madre. Lo siembra y sale otra planta al lado como su planta madre. Y queda muy bonito. Bueno, como veis estas dos plantas están muy bonitas. Porque siempre las tengo en la sombra. O dentro de casa. Varios días, pero luego la vuelvo a sacar. Todas sus hojas están sanas. Hay mucha variedad de cinta. Cada hoja puede ser de distintos tonos de raya. Blanca en el medio o verde a los lados. Hay mucha variedad de cinta. Pero todas tienen el mismo cuidado. Ahora, a esta planta que ya se le ve que le está quedando muy pequeño el macetero. Porque ya tiene un tamaño muy grande la planta. Le voy a cambiar de macetero. A uno más grande. Para que veáis también la tierra que yo uso. ¡Ay, qué lío! La planta... Bueno... La planta ya... Si se le empiezan a quemar las hojas que están mustias, se la quitáis entera... Se la quitáis entera. Así para abajo. Sale entera. Y ella vuelve a brotar. Una de mis seguidoras me ha preguntado qué hace que la planta se la ha helado. Quitarle las hojas que están heladas. Así que salgan enteras. Y ella vuelve a brotar. De que se recupere, ella empieza a brotar. Le saldrán otra vez los hijos nuevos para arriba. Las hojas. Y si la tiene protegida, volverá a brotar seguro. Como a todas mis plantas, a mí me gusta el estiércol de caballo. Que es el que yo busco, que no lo compro, que lo busco en el campo, como ya he dicho en mis anteriores vídeos. Y no lo mezclo con ninguna otra tierra. ¿No ves? Lo tengo aquí preparado. Que incluso, mira, tiene piedra del campo. Que tiene que estar hecho dos años, por lo menos en el suelo, fermentando. Y no lo mezclo con ninguna otra tierra. Ni estiércol. Solo estiércol de caballo. A ver. Es muy fácil cambiar la de macetero. De hecho. Y ahora siembro. Y ahora va a crecer mucho más. Por el nuevo macetero, que es más grande. Y va a crecer mucho más rápido. Si la planta ya tiene muchos años y la vais a cambiar de macetero, esta no, porque todavía es muy pequeña. Pero cuando la saquéis del macetero y tiene mucha raíz, se la cortáis. La mitad. Y le volvéis a echar tierra nueva. Y la sembráis. Y se pondrán mucho más bonita y más grande. Así. Se me entra. Y ahora le voy a echar la tierra nueva. Esta planta también se abona, pero cada 20 días o cada mes. Ya sabéis que el abono que yo uso, el abono cannabis, que también vale para las plantas de interior. Y ya si queréis saber cómo la aboné, es que la aboné la semana anterior, el vídeo, lo podéis ver cómo la aboné, porque como hice un cubo de 16 litros, pues aproveché a abonar muchas de mis plantas. Ahora la voy a entrar dentro de casa para que veáis lo bonita que queda en un pasillo o en el salón. Dentro de casa la he puesto en el rincón de la escalera. Como veis, luce mucho dentro de casa. Queda muy decorativa. En el salón. Que una de mis seguidores me dijo que grabara un poquito de mi interior de la casa. He sacado todas las plantas porque ya las he estado regando. Quedan muy bonitas, como veis. Y ahora está la cinta en el pasillo. Como veis, también decora mucho. Queda muy bonita en el pasillo. Y yo, como tengo el postiguillo de la puerta, la abro y le entra la luz. Porque esta planta ya ha dicho que quiere luz. Si queréis saber cómo cuido mis plantas, todos los pasos que he ido dando para que tengan esta floración y este crecimiento, buscar vídeos de flores ferreras y os saldrán como 24 vídeos que tengo subidos en mi canal sobre los abonados, la poda, que todo es importante para que luzca una planta sana y con mucha floración. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. suscribiros a mi canal Flores Ferreras, activad la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise y dadle a un like. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.